El momento de mucho trabajo en donde la CNRT, la Comisión Nacional que regula el transporte en todo el país, está presente en las rutas argentinas con nuestros delegados, con todo el equipo de fiscalizadores, en el medio de una pandemia mundial, pero que esta vez nos obliga a redoblar los esfuerzos. Ya no solamente estamos haciendo lo que nos corresponde desde el punto de vista de la seguridad vial, sino que también trabajamos en pos de la seguridad sanitaria. Hoy es un esfuerzo muy grande sostener el sistema de larga distancia en el tema de micros en todo el país. ¿Por qué? Porque es un servicio que necesita mucha gente, mucha gente que no accede a un auto particular o que no tiene la posibilidad de alquilar un vehículo, utiliza el servicio de larga distancia, el servicio público, y para tener ese servicio permanente y continuado hay que trabajar fuerte con cada uno de nuestros funcionarios en el tema de la ocupación, en el tema del aislamiento, en el tema de la separación del chofer, que es quien pone el cuerpo en todo este trabajo del transporte, y fundamentalmente la ventilación, el trabajo que tiene que ver con garantizar medidas que van desde el uso obligatorio del tapabocas durante todo el trayecto hasta la cuestión de la protección sanitaria que se debe tener en cuenta en cada vehículo. Costó mucho restaurar la larga distancia, el servicio público de larga distancia en trenes y en micros, y tenemos que también hacer un reconocimiento al servicio de, que también es por supuesto una tarea que realiza de registro y de control la CNRT, el servicio de cargas, que ha estado presente desde el primer día, y que si bien hemos tenido algunas dificultades en algunas provincias con el tema de los controles, se ha sostenido un sistema que aseguró la provisión, que aseguró que cada ciudad cuente con los insumos médicos, con los insumos de seguridad y con la alimentación. Así que CNRT está trabajando en esto en cada provincia, y nosotros estamos también presentes viendo lo que sucede y tratando siempre de que el control del transporte sea también proteger al pasajero y proteger al ciudadano. Muy bien, chicos. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.